Hoy vengo a hablaros de un gadget ideal para aquellos que queráis aprender a programar a través de un juguete. Y no, no estoy hablando solo de niños. Los adultos nos lo pasaremos genial con la Esfero Mini. Vamos a hacer un pequeño análisis. De la Esfero ya hablé en otra ocasión y la verdad es que la considero una bola robótica estupenda. Y ahora han sacado a la venta una vertiente más educativa. A ver, la Esfero Mini es una bola del mismo tamaño que una pelota de ping pong pero con luces. Pesa 45 gramos y no bota. Hay 5 colores para elegir y yo la tengo en verde. En la caja, aparte de la bola y del cable USB para cargarlo, encontraremos miniconos y bolos de goma para poner obstáculos a los juegos que hagamos. Todo un detalle. Ah, y la misma caja de plástico sirve de peana para el móvil. Esto lo descubrí por casualidad y me ha parecido estupendo contároslo. La Esfero Mini se carga abriendo la bola por la mitad como si fuera un huevo kinder y conectando el cable en el agujero correspondiente. La batería dicen que dura unos 45 minutos, aunque es cierto que a mí haciendo este vídeo me ha durado menos. ¿Será porque le meto mucha caña? No sé. Bueno, cuando estemos cargando la bola hará unos flashes en azul y cuando la batería esté lista se volverá de color verde. La carga dura poco menos de una hora. La Esfero Mini puede ser conducida a través de su app para iOS y Android llamada Esfero Mini y ofrece diferentes modos de movimiento como el joystick, la inclinación del dispositivo, etc. Pero luego tienes un modo muy divertido que permite mover la bola a través de diferentes expresiones faciales como la sonrisa o el guiño o también las inclinaciones de la cabeza. La bola se mueve a un metro por segundo, bastante deprisa para un robot tan pequeñito, por lo que mientras estaba grabando este vídeo tenía problemas para controlarlo. Bueno, también es verdad que mi habilidad manual no ayuda mucho. Hay un apartado de juegos en la app en la que la bola es el controlador, el mando digamos. Hay que mover la bola con la mano para controlarlo. No creo que jueguen mucho a estos juegos, la verdad, pero resulta curioso que el mando sea la misma bolita. Hay otra app llamada Esfero Edu, que es la que nos enseñará a programar. Puede ser usada tanto por niños como por educadores como padres y tiene tres modos de programación. Mediante un dibujo, arrastrando bloques como muchos lenguajes de programación para gente que se inicia o directamente a saco con código JavaScript. En conclusión, un regalo monísimo para hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, pero también para todos aquellos amantes de la robótica que quieran tener un juguete. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad de suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, darle al like, compartir el vídeo y dejarme un comentario con lo que os gustaría ver en el canal. Por cierto, ¿habéis visto mis otros análisis de gadgets? ¡Hasta la próxima!